Siempre que me empeño En jugar a ser feliz se acaba el juego Si aparece el verbo amar Conjugando sentimientos Tiembla el universo y se desata un vendaval Si me preguntas si te quiero de verdad Yo me callo en mi silencio Y que puedo hacer Es mi forma de ser Soy así, soy lo que ves Mi deseo no es mejor ni peor Somos lo que yo quiero Enamorarme de ti cada noche Como si fueras distinta Y solo es Mi manera de amarte De sentirte bajo mi piel Mi corazón es tan grande Que ya no cabe en un solo latido Es mi forma de amarte Ya sé que soy un estúpido Hasta mi alma se parte Cuando tus lágrimas llenan vacíos Tú eres la única Que deja en mí Una huella Hoy solo quiero amarte Y es mi forma de amarte Amarte Ya sé que soy un estúpido Hasta mi alma se parte Cuando tus lágrimas llenan vacíos Tú eres la única Que deja en mí Una huella Hoy solo quiero amarte A mi manera A mi manera